hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de tu bro tecnológico el vídeo de hoy es cómo podemos transformar imágenes o vamos a decir transformar desde la cámara imágenes y convertirlas en pdf desde la aplicación hp smart la aplicación trae una función muy fácil de utilizar y tiene una gran resolución y puedes convertir tus imágenes con total tranquilidad en un archivo pdf en algún momento que quieras enviar y es súper rápido aquí vamos perfecto amigos que vamos a hacer es muy fácil primero bajamos el hp smart lo tenemos descargado que es este que ustedes ven que yo estoy moviendo lo abrimos para lo que no sepan esto es un aplicativo directamente de este para impresoras hp pero es un aplicativo que es libre es gratis lo pueden descargar con toda tranquilidad si no tiene una impresora hp no pueden descargar yo acá tengo mi profesora ya predeterminada pero no es necesario tener una impresora conectada para hacer por la función no vamos a ir a la función donde dice escaneo desde la cámara la que es esta que está acá que es una color como morado vamos a decir clara lo vamos a seleccionar y automáticamente va a tomar la cámara yo ya tengo unos documentos para escanear que quería tomar en cuenta entonces en la parte de arriba si notan dice auto yo normalmente trato de buscar ese porque si yo le doy ahí auto él empieza a detectar el documento yo voy a tratar de que no lo detecte rápido para que ustedes vean y si quieren que salga con mejor luz hay una parte de arriba que dice maita escaneando si se han dado cuenta está escaneando dice escaneando y dice procesando cuando procesa pasa es demasiado rápido que lo hace ahí ya pasó la información y dice 2 pero yo lo voy a dar acá para que prenda el flash y va a ser mucho más rápido para que detecte ahí dice procesando y si yo quiero el siguiente documento lo volteo y le digo el siguiente documento y ella va a seguir es súper rápido ok ya al tenerlo ahí ya escaneado ya procesado te vas a la bolita del lado derecho donde dice 4 las seleccionas y ya te va a mostrar los documentos que están escaneando como notas mientras yo hablaba lo hice súper rápido no estaba explicándoles por lo menos se quedó mal porque estábamos viendo la cámara lo puedes eliminar y acá también lo puedes eliminar vamos a decir que tenemos estos dos de repente te faltó algo tú puedes darle en la parte de arriba donde dice añadir del lado izquierdo y puedes volver a escanear otro documento le das arriba otra vez auto para que lo tome fácil se entras no mueve la cámara lo toma dice procesando y lo volverá a lanzar del lado derecho abajo dice 3 lo vuelvo a tocar abajo y vuelvo a revisar si de repente digo no el que tome ahorita tiene que ir de primero lo que hacemos es reordenar en la parte de arriba donde dice reordenar en el centro de le das y él te permite mover los documentos de un momento a otro y ver dónde quieres que vaya cada uno le das listo ya están si quieres rotarlo lo puede rotar y en la parte de abajo te dice si lo quieres compartir o guardar en mi caso lo voy a guardar y acá te pide documentos el nombre tú le dices quiero colocarle documento documento 1 y acá el formato que es jpg pero lo que queremos es el pdf básico me dice que en formato lo quiero guardar hay mucho formato le digo que normalmente es el 4 a 4 le digo realizado le digo guardar me va a decir dónde quiere que lo guarde le voy a decir que me lo guardé ahí en descargas guardar y ya el documento está guardado si yo me voy a mis documentos y nos vamos a descargas acá aquí está documento 1 y tengo en estos momentos mi documento transforma en pdf de una manera fácil y muy rápido lo hice con varios documentos para que puedan reordenar ahí está en pdf y si fuese un solo documento que sería mucho más rápido ahí le dejo eso espero les guste no olviden suscribirse si tienen alguna duda me la pueden hacer el chat sería todo